A la doctora Bachelet les diría todas las torturas a las que fue expuesta mi hermana. Unir se puede reunir con el gobierno y oír la parte de ella, pero que se reúna con nosotros. La psicóloga lo iba a pasar al psiquiatra porque quería ahorcarse. La psicóloga lo iba a pasar al psiquiatra porque quería ahorrarse. La psicóloga lo iba a pasar al psiquiatra. Se reúna con la Venezuela verdadera y vea la realidad de una Venezuela que sufre, que es torturada y lucha por su libertad. Mi hermano fue fuertemente torturado, tiene secuelas, tiene patologías, tiene desprendimiento de riñón, tiene tensión alta, un tímpano se lo estirparon y no le funciona el oído. Lo mencionado a Michelle Bachelet es que se ponga la mano en el corazón. Por eso 59 con nacionales colombianos que están injustamente detenidos hoy en día en la Yaguara. Esos muchachos no son terroristas. Estoy acá porque tengo una causa con mi hijo, Ricardo Augusto Santiago Ortiz, de Barranquilla, Colombia, quien fue detenido en noviembre, 7 de noviembre del 2018. Acusado por la mano de papel, caso de Vanesco, que supuestamente es un caso que le dieron libertad a 500 y picas, 500 y algo de personas y quedan tres personas, entre esas personas queda mi hijo. El día de ayer, un día del padre demasiado triste, un día del padre horrible, donde los niños salían llorando porque su papá estaba ahí, niños que salían gritando, entonces por favor ya basta. Quieren verse con la alta representante para que escuche testimonios como este. Yo fui torturado delante de mi hijo, posteriormente de eso mi hermano también fue torturado en el Dijecín. A él le pegaron corriente, le hicieron zanjas en sus pies, con hojillas, duraron días haciendo eso, le pusieron balgón en la cara, lo guindaban y ahorita está recluido en el ramo verde. O sea, con hojillas le hicieron unas cortadas como estas de profundo. ¿Decías también que apuntaron a mi hijo? Reiteradamente, sí. A mi hijo lo agarraron y lo cargaron delante mío, yo estaba amarrado en el piso y le metían la pistola en la boca y me preguntaban cosas. Entonces sonaban la pistola en la boca del niño. ¿Qué edad tiene el niño? Tiene tres años en ese momento, tiene tres años. Hasta el sol de hoy el niño todavía me dice a mí, papá, me metieron una pistola en mi boquita. ¿A tu hijo le rompieron los dientes con la pistola? No, a mí fue que alantejé me apuñaleaban, me apuñalaban la boca y me rompieron los dientes. Me quitaban esto, me quitaban esto. Podría tomarse como un hecho simbólico la visita de Michelle Bachelet a Venezuela, toda vez que su estadía será muy corta y que ella posee un informe bastante extenso de su equipo sobre la situación que atraviesa esta nación con respecto a los derechos humanos. Lo cierto hoy día es que hay 715 presos políticos que merecen estar en sus casas. Yo no sé si es simbólico o no. Evidentemente hay un simbolismo, una visita, hay una formalidad y el hecho que ella se traslade desde Ginebra para acá es todo un tema. Pero lo que no es simbólico, lo que es real, lo que es cruda realidad es que hay presos políticos enfermos, torturados, que Vasco de Acosta tiene, le está haciendo un tumor en el ojo izquierdo, que tenemos 59 colombianos más de dos años y medio presos que están aquí los familiares. Tenemos a William Zaguado con enfermedad en el riñón por las torturas que recibió. Tenemos a Roque también preso. Es decir, aquí están todos, a Carlos Aristimuño y todos los que están aquí, José Luis Santamaría, y bueno, y todo el grupo de 715 presos políticos. Eso no es simbólico. La ONG Foro Penal Venezolano espera que la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, ahora representante de la Oficina de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, pueda visitar los sitios de reclusión donde se practican violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos detenidos por razones políticas. Desde Caracas, Fernando Tineo, Vene Press.